El equipo de INAPI les da la bienvenida a este curso de entrenamiento en línea, donde revisaremos los principales aspectos referidos a las nuevas directrices de patente. Esperamos que el contenido y temáticas planteadas sean presentadas de manera simple y clara para el aprendizaje. A continuación, daremos inicio al presente vídeo. El objetivo de este vídeo es tratar las exclusiones de patentabilidad según lo establecido en el artículo 37, letras A y C. Los contenidos de esta presentación son principales modificaciones de las directrices de examen que son de interés en relación a la temática de este vídeo, las causales de exclusión por artículo 37, letra A y cómo superarlas, las causales de exclusión por artículo 37, letra C y cómo superarlas, y finalmente trataremos en particular lo relativo a invenciones implementadas por computador y asuntos relacionados con software. No es nuestra intención describir todos los cambios de las directrices de manera detallada, pero sí destacaremos algunas modificaciones importantes que generan el mayor impacto en relación a las exclusiones de patentabilidad por artículos 37, letra A y C. En primer lugar, hablaremos de elementos físicos. Observemos que antes el texto indicaba creaciones que comprendan materia excluida de patentabilidad para que sean consideradas invenciones, además deberán describir aspectos relacionados con materias físicas, donde estas materias tengan una descripción en términos técnicos. La nueva versión ahora indica, además deberán describir elementos adicionales, donde estos elementos tengan una descripción en términos técnicos. En este primer cambio, se aprecia que ya no se exige que las materias adicionales sean estrictamente físicas, para levantar una exclusión de patentabilidad. Entonces, una invención podría no estar excluida si describe elementos adicionales, los cuales podrían ser no físicos. Más adelante veremos algunos ejemplos de elementos no físicos que satisfacen esta condición. Una segunda modificación que destacaremos se refiere a la combinación de materias en una reivindicación. Antes, se indicaba que las exclusiones se aplican sobre casos en que lo reivindicado combina la descripción de materia excluida y materia física accesoria, excluida o no, siendo dicha materia accesoria solo soporte necesario para implementar la materia excluida. En cambio, la nueva versión dice, las exclusiones se aplican sobre casos en que lo reivindicado combina la descripción de materia excluida y materia accesoria, sea física, una etapa de un método, entre otras, donde dichas materias accesorias no aportan carácter técnico a lo reivindicado. Vemos que esta modificación es un complemento a lo descrito en la diapositiva anterior. Acá vemos que el énfasis radica en si lo accesorio aporta o no aporta carácter técnico. En cambio, este cambio, perdón, es relevante porque permite la protección de invenciones que comprenden elementos técnicos no físicos o incluso elementos no técnicos, siempre y cuando dichos elementos aporten al carácter técnico de la invención. Recordemos que una reivindicación tiene carácter técnico cuando los elementos que la constituyen se relacionan o colaboran en la solución de un problema técnico y que algunos de estos elementos pueden ser de naturaleza no técnica. Más adelante veremos algunos ejemplos en los cuales esto ocurre. La última modificación relevante que abordaremos se relaciona con el software y las invenciones implementadas en computador. La versión anterior de las directrices indicaba que estará excluido de patente cuando se intente proteger explícitamente como categoría un producto de programa computacional software. Como podrán apreciar, la exclusión de software antes era general. Ahora, la nueva versión nos señala el software propiamente dicho corresponde a una creación intelectual. No será aceptable una cláusula que transcriba código fuente o código de ensamblador. Como podrán ver, ahora se especifica que el código fuente o código de ensamblador que corresponden a obras protegidas por derecho de autor no han de estar protegidos por patente. Además, el texto agrega, sin embargo, la categoría de producto de programa computacional no será considerada materia excluida en la medida que se cumplan todas las siguientes condiciones. Como pueden ver, se indica que es posible proteger una cláusula de producto o programa computacional bajo ciertas condiciones, las cuales mencionaremos más adelante. Además, la categoría de medio elegible por computador también es considerada aceptable bajo ciertas condiciones. Hablemos ahora de las causales de exclusión según el artículo 37, letra A. Esta causal de exclusión agrupa dos tipos de situaciones. Los descubrimientos, que naturalmente no son inventos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, ya que son abstractos, es decir, no tienen aplicación práctica. Para ser consideradas invención, deben tener una aplicación industrial específica. Esto debe quedar expresado como un contexto técnico en el preámbulo. Resolver un problema de la técnica particular. Esto debe quedar expresado como un objetivo técnico en el preámbulo. Y deben resolver el problema mediante el uso de medios técnicos. Esto debe ser descrito en forma explícita en la reivindicación. ¿Y cómo podríamos ver de forma concreta estas exclusiones y su superación? Para ello, revisaremos algunos ejemplos practiculares. En primer término, revisaremos un ejemplo asociado a los descubrimientos. Como vimos, los descubrimientos como tal no son invenciones. Más, si es posible dar una aplicación industrial específica que resuelva un problema de la técnica, a través del uso de medios técnicos, será posible entonces superar la exclusión. Por ejemplo, el proceso de polinización de la planta bardana. Este se logra gracias a que sus semillas se adhieren al pelaje de los animales por contacto, producto de que poseen miles de pequeños ganchos que se agarran de manera muy eficiente a casi cualquier tejido, haciendo que estos las transporten de un lugar a otro. Esto se considera el descubrimiento de un proceso natural de polinización. El cual no es protegible. Entonces, ¿cómo podríamos llevar el descubrimiento asociado a la bardana a una invención posible de protección? Para ello, deberíamos transformar el descubrimiento en algún tipo de dispositivo que utilice las características descubiertas. Por ejemplo, si quisiéramos proteger un dispositivo de sujeción separado, caracterizado porque comprende dos miembros, por vistos cada uno de ellos de un gran número de elementos de enganche, interconectables, poco espaciados, comprendiendo ganchos, hechos de material resiliente, elástico, podría cumplir con los requisitos necesarios para solicitar el derecho a exclusividad, ya que la invención se basa en el descubrimiento al que se le agregan medios técnicos que solucionan un problema de la técnica. Respecto de las teorías científicas, debemos entender éstas como un abstracto mental, la cual no es posible de proteger. Pero, más, y al igual que en el caso de los descubrimientos, si es posible dar una aplicación industrial específica que resuelva un problema de la técnica a través del uso de medios técnicos, será posible superar la exclusión. Por ejemplo, el empuje neto de una turbina se modela por la ecuación que vemos en la imagen y responde a los parámetros ahí indicados. No es posible proteger esta expresión, que corresponde al modelo resultante de una teoría científica, ya que carece de características técnicas y de una aplicación industrial. Sin embargo, debemos aplicar la teoría científica y dar lugar a una invención. Por ejemplo, si lo que se busca proteger es un turbo reactor eficaz para aviones de viajes intercontinentales que comprende un compresor, un difusor, una cámara de combustión, una turbina y una boquilla, caracterizado porque la boquilla presenta una forma tipo cono truncado convergente, donde el área A de salida de la boquilla está dado por la siguiente ecuación, la cual responde a los siguientes parámetros, sería posible identificar elementos técnicos y un problema a resolver que permitan superar la exclusión, cual se basa en la teoría científica. Veamos ahora un ejemplo de método matemático abstracto. Si se buscara proteger un método para calcular un polinomio caracterizado porque el polinomio de una secuencia de M está dado por la ecuación indicada, se tendría un pronunciamiento de exclusión, toda vez que no se indican medios técnicos ni un problema técnico a resolver. A continuación, se propone una fórmula para transformar este método matemático en una invención. Si, por ejemplo, entonces, se buscara proteger una estación base que transmite una señal de sincronización que comprende un procesador para generar múltiples secuencias en el dominio de la frecuencia a ser mapeadas en subportadoras OFDM, caracterizado porque las secuencias son generadas por una secuencia de M de largo 127, la cual corresponde al polinomio indicado, se podría salvar la exclusión, ya que presenta un contexto técnico, lo provee la estación base que está en un sistema de comunicación, presenta un objetivo técnico, generar una señal de sincronización que permite coordinar una comunicación y revela medios técnicos. El procesador genera las secuencias que serán mapeadas a las subportadoras, lo cual asegura que no corresponde a una actividad mental. Además, el método matemático ha sido aplicado para generar las secuencias, lo cual elimina la atracción. Hablaremos ahora de las causales de exclusión según artículo 37, letra C. Aquí, las causales de exclusión se relacionan con métodos de negocio, de simple verificación o fiscalización, actividades mentales y materias de juego. Cada uno de estos puntos tiene matices para entender sus exclusiones y superación, los cuales veremos a continuación, pero en general, los puntos descritos por el artículo 37C tienen aplicación industrial, más son entendidos como actividades mentales, por lo cual, para ser consideradas intenciones, deben demostrar que los pasos de los métodos son ejecutados exclusivamente por medios técnicos. El primer caso que revisaremos se asocia a los métodos, planes, teorías financieras que busquen reducir costos por medios no técnicos, maximizar ingresos, incrementar ventas de productos o servicios, aumentar participación de mercado, finanzas, comercios y negocios en general. Estos ejemplos se podrían considerar un método para reducir pagos de horas extra o también una campaña de marketing en redes sociales. Dichos ejemplos no podrían ser protegidos, ya que, pese a que pueden utilizar medios técnicos en su ejecución, no logran superar su origen asociado a su naturaleza financiera y se consideran materias excluidas. Pero si nuestra invención logra mejorar la eficiencia por medios técnicos o disminuir costos por medios técnicos o resolver problemas técnicos relacionados con el soporte de la actividad comercial, podrían ser protegibles. Un ejemplo de esto sería un sistema de transacción bancaria vía tarjetas, el cual resuelve un problema técnico de seguridad en la transacción aplicado a la actividad comercial. El segundo caso que revisaremos es el relacionado a invenciones que podrían ser consideradas actividades puramente mentales o intelectuales, caso particular del software. Para su entendimiento, veremos las dos formas que es la que se puede proteger. En primer término, la protección de invención por computadora y en segundo, lo relacionado a la protección del software. Para el caso de las invenciones implementadas por computadora, éstas se relacionan a invenciones que utilizan máquinas de procesamiento de cómputo para lograr la solución del problema técnico o particular. En estos casos, las directrices han definido una serie de requisitos que dichas invenciones deben cumplir para evitar su exclusión. Dichos requisitos son deben ser dispositivos, sistemas y o métodos. El preámbulo de sus reivindicaciones independientes debe describir el objetivo técnico específico, no abstracto, para evitar exclusión por artículo 37 letra A. Los pasos del método o sistema deben ser definidos de manera conceptual, no el lenguaje de programación, para evitar exclusión por artículo 37C. todos los pasos deben ser ejecutados explícitamente por medios técnicos para demostrar que no es actividad mental y evitar así la exclusión por artículo 37C. No es obligatorio agregar elementos físicos adicionales más allá de un sistema computacional convencional, a menos que la invención requiera elementos especialmente adaptados. Puede describir características adicionales que aporten al carácter técnico, por ejemplo, características no técnicas que contribuyen al carácter técnico, tales como aplicación de fórmulas o métodos matemáticos. Recuerde que un método o fórmula matemática que se relaciona con una aplicación específica y con el objetivo técnico particular contribuye al carácter técnico de la invención. Ahora veamos el caso particular de protección de software. La ley 19.039 no permite proteger códigos fuentes ni similares ya que se consideran creaciones intelectuales, más se puede proteger la categoría producto de programa computacional si y solo si. Existe reivindicación previa del método equivalente que describe explícitamente los medios técnicos sobre los cuales se ejecuta dicho método. para evitar su interpretación como una actividad mental. Los pasos del método se expresan en términos conceptuales, no como una transcripción del código fuente y no mediante el uso de variables lógicas o matemáticas. El producto del programa computacional es descrito mediante una reivindicación independiente aparte. En términos conceptuales, la reivindicación muestra de manera evidente que el programa contiene las instrucciones para realizar el método. Esto puede lograrse mediante una descripción explícita o mediante ligazón a las reivindicaciones de método. Es importante señalar que esto no será considerado falta de concisión. La reivindicación de producto programa indica explícitamente los medios técnicos sobre los cuales se ejecuta el programa, por ejemplo un procesador, de modo que sea imposible interpretar su ejecución como una actividad mental. Hay que recordar que una vez comprobada la correspondencia entre la reivindicación de método y la de producto de programa, solo se analizará el método. Del mismo modo, será posible proteger la categoría de medio legible por computador siempre que se cumplan todas las condiciones descritas para el programa computacional y el medio legible se reivindica en una cláusula independiente de manera que sea evidente que las instrucciones contenidas en el medio legible son exactamente correspondientes a la reivindicación del método. Esto puede lograrse mediante una descripción explícita mediante ligazón de la reivindicación del método. Antes de finalizar es importante recordar que cuando hablamos de patente nos referimos a que toda la solicitud que logre superar la exclusión por artículo acá señalados será posible de someter a análisis de fondo. Levantar una exclusión no implica bajo ningún punto de vista la garantía de aceptación sólo implica que puede ser sometida a análisis de protección. En particular hay que recordar que el análisis de nivel inventivo posterior requerirá suficiencia de la descripción. Esto es especialmente relevante cuando se trata de invenciones relacionadas con aplicación de modelos de inteligencia artificial. El equipo de INAPI le agradece su interés por interiorizarse sobre las nuevas directrices de patentes. Muchas gracias por revisar este material y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.